Hola, en el video de hoy les voy a enseñar los puntos básicos para aprender a tejer. Lo primero que van a necesitar es hilo, puede ser hilo dependiendo de lo que quieran hacer, pero para aprender yo les recomiendo que compren un hilo de ese baratito que pueden conseguir desde el supermercado que es 100% acrílico y aguja de crochet. Las agujas de crochet vienen de diferentes diseños y tamaños, todo va a depender de la necesidad que tengas, pero eso yo lo puedo hacer en un otro video. Ahora me voy a concentrar solo en mostrarles cómo tejer. También les aconsejo que usen una aguja mediana, una aguja grande, para que cojan agilidad y aprendan a hacer los puntos básicos y después entonces pueden ir cambiando el tamaño de la aguja y el tamaño también del hilo. Entonces empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es, dependiendo de si eres derecho o surdo, tomar la aguja con tu mano. Yo prefiero usar el hilo de la siguiente manera. Lo pongo así, prima por abajo, por encima y así. De esta forma. Es la forma que a mí más cómodo se me hace, pero mucha gente prefiere. Lo toma con este dedo, con este, y entonces alza este para ajustarlo y teje así. A mí realmente esta técnica no me gusta porque me hace muy cómodo. También la forma de agarrar la aguja es diferente. Hay personas que la toman así, hay personas que la toman así y yo la tomo de esta manera, así. Entonces, vamos a iniciar con el primer punto. Te digo, tú pruebas lo que se te hace más cómodo. Si te hace cómodo tener el hilo, entonces como tú lo tengas más cómodo, así lo usas. Entonces, primero el punto que vamos a iniciar es el punto básico para todo tejido. Tú lo puedes hacer, primero, tomas el hilo, pones la aguja por debajo, giras, ves, ahí ya formate como una especie de arco, agarras el hilo de nuevo y lo atraviesas. Así. Porque tiene la particularidad que tú puedes ajustarlo, ves. Esa es una forma. La segunda forma, que también es muy fácil, tú puedes hacer así, enrollas el hilo en tu dedo, haces así, una vuelta y lo pasas este por debajo. Y aquí tienes otra vez el mismo punto. O también puedes hacer así, lo dejas en la mesa, pones uno encima de otro, así. Y después este lo pasas por encima del que quedó, así. Pasa por encima, lo sacas por el medio y ya. Así tenemos lo mismo. Como se te haga más fácil, yo prefiero hacerlo con la aguja. Tomo el hilo, lo tengo con la mano, giro y paso. Y aquí lo tenemos. Esto nos permite adaptar el tamaño del hilo. Nuestro segundo punto más importante serán los puntos cadenas o cadenetas. Como su nombre lo indica, cuando vamos tejiendo, vamos formando cadenas o la forma de cadenas. Entonces se hace muy fácil. Ya que teníamos el hilo aquí, con el punto deslizado, entonces tomo la aguja, la pongo por debajo del hilo, ven. Y con el gancho tiro hacia atrás, que el gancho me ayuda a tener el hilo que no se sale. Y con este dedo, entonces estoy teniendo para la tensión del hilo. Entonces vuelvo y repito. Por debajo y tiro. De nuevo, por debajo y tiro. Por debajo, tiro. Por debajo, tiro. Así hasta que vayan cogiendo agilidad. Yo les recomiendo que cada vez que tengan la oportunidad de estar o quieran practicar, hagan cadenas. Porque las cadenas son sencillas, pero nos permiten tomar agilidad al tejer. ¿Quieres ser rápida? Aprenda a hacer cadenas rápidas. Así. Y así nos va quedando. El punto cadena. El siguiente punto que vamos a hacer, torrazo o punto deslizado, es también un punto muy importante. Porque nos ayuda a cerrar el trabajo en caso de que estemos tejiendo circular. O también se puede usar para trabajar. Porque es un punto que te permite, por ejemplo, desplazarte de una parte a otra del tejido sin crear un volumen. O sucesivamente. Entonces es muy sencillo este punto. Tomamos la aguja. Ya sabemos hacer las cadenetas que enseñé al principio. Pasamos el hilo en medio. O sea, tomamos el hilo. Pasamos la aguja en medio de la cadena. ¿Ven? Tomamos el hilo con el gancho y tiramos. Ya que tiramos así, pasamos de nuevo por la misma parte. No vamos a crear volumen. Solo vamos a deslizarnos. Deslizarnos. ¿Vieron? De nuevo repito. Introduzco el hilo. Y tiro y paso entonces por las dos. Repito de nuevo. Tengo el hilo. Tengo la aguja. Introduzco la aguja. Tomo el hilo. Paso y paso. Paso. De nuevo. Introduzco. Paso y paso. Y así repetimos todas las veces que sea necesaria. Entonces, estamos moviéndonos durante todo el tejido sin crear un volumen que sea importante. Este tejido es sumamente fácil y es importante que lo aprendan, este punto. Porque siempre, siempre es uno de los puntos que en algún momento de tu tejido vas a necesitar. Ahora voy a enseñarles cómo hacer el punto bajo o punto medio. Entonces, ya habíamos hecho nuestra hilada de cadenas. Entonces, muy parecido al punto deslizado, pero con la variación de que cuando tú introduces la aguja y tomas el hilo, lo tienes. Ahora aquí tienes dos argollitas. Tomas hilo de nuevo y pasas. Este es un punto bajo. Repetimos. Introduzco la aguja. Saco. Tengo dos. Y ahora tomo un tercero. Y paso. De nuevo. Introduzco. Y paso. Introduzco. Tomo hilo. Tomo hilo de nuevo. Y paso. Introduzco la aguja. Ahora tengo dos. Y con una tercera la atravieso. Si se fijan la diferencia de este con el otro. Ahora este tiene un poco más de alteza. Y un poco más alto porque es un punto. Este punto tiene variaciones. Pero en este video yo quiero solamente que ustedes aprendan a hacer lo básico. Después, en un video más adelante voy a detallar cada variación de punto medio, puntos altos y así para que se le haga más fácil. Pero por el momento será solo importante que aprendan a hacer los puntos bajos. Entonces, tomo hilo. Tengo dos argollas. Tomo hilo de nuevo. Y paso. Hilo. Goya. Paso. Y ven. Con mi mano estoy regulando el hilo. Y introduzco. Tengo dos argollas. Y ahora paso. Este es el tan popular punto bajo. Nuestro siguiente invitado para aprender el día de hoy es el punto alto o punto vareta, que también es sumamente importante. Este punto se hace de la siguiente manera. Generalmente, cuando iniciamos a tejer, ya sabemos hacer cadenas y todo eso. Para iniciar el punto vareta o punto alto, siempre, dependiendo que tan alto lo quieran, podemos hacer tres cadenas o dos cadenas. Pero regularmente se hacen tres cadenas hacia lo alto. ¿Ven? Este será lo que nos va a determinar la alteza de los siguientes puntos varetas que vamos a hacer. La variación de este punto es que en vez de, como hicimos en principio, introducir la aguja, tomar hilo y pasar, este se inicia tomando hilo en la aguja, ya que la tengo aquí. Voy a la base, donde lo voy a enganchar a la cadeneta. Introduzco. Ahora tengo tres, ¿ven? Trece. El que tenía en principio, el que tomé y la cadena que atravesé. Entonces, ahora tomo hilo de nuevo y paso. Paso dos cadenas, me quedan dos y paso dos de nuevo. Repetimos, tomo hilo. Introduzco. Y aquí tenemos entonces dos, tres. Dos aritos. Tomo hilo de nuevo, paso por dos. Y tomo hilo de nuevo y paso por dos. Repetimos. Tomo el hilo. Por debajo. Por debajo. La aguja y así. Atravieso la base donde lo voy a enganchar. Tomo hilo. Y ahora tengo dos. Aritos más. Entonces, ahora son tres aritos. Paso por los primeros dos. Ajusto. Y tomo hilo de nuevo y paso por los segundos. Así. Repetimos. Tomo hilo. Voy a la base. Paso por uno. Paso por dos. De nuevo. Paso por uno. Una copia de dos. Y después paso por dos. Y este será nuestro llamado popularmente punto alto. Repetimos de nuevo. Uno. Dos. De nuevo. Uno. Pasamos. Dos. Repetimos. Uno. Y dos. De nuevo. Uno. Dos. Y así nos queda nuestro punto alto o punto vareta. Entonces, ahora vamos a aprender a hacer el punto vareta medio o media vareta. Que también es un punto que regularmente utilizamos bastante. Hacemos dos cadenas al aire. Porque como es mediano no necesitamos que sean tres como el punto alto. Tomamos hilo. Vamos a la base. Hacemos. Enganchamos la aguja. O sea, la atravesamos. Tomamos el hilo. Y ahora que tenemos los tres. Los pasamos los tres juntos. Uno. Así. Ese es un punto vareta mediano o un medio punto vareta. Así. Repetimos. Pasamos por todos los aritos que se formaron. Seguimos así. Y estamos haciendo un punto vareta mediano o un medio punto vareta. Así. Es un poco más alto que el medio punto. Y es un poco más bajo que la vareta. Espero que este video les haya de utilidad. Si les gustó no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si no lo han hecho. Si saben de algún amigo que le puede servir esta información, por favor me recomiendo de compartirlo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.